¡No! ¡Simón! ¡Simón! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Estás un asesino! No, Simón, yo no te quise disparar con accidente, te lo juro. ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Déjelo en paz! ¡Simón! Todo esto que ves, todo esto que soy, es gracias a ti, mi amor. Y un día tú serás dueña de todo esto, ya después de nuestros hijos. Espero que pase mucho tiempo antes de que eso suceda. Te amo, Adriana. Te amo, Jerónimo. Te amo, Jerónimo. Te amo, Jerónimo. Te amo, Jerónimo. ¡Suscríbete al canal!